El juicio político del presidente Guillermo Lazo El juicio político va porque va. Vamos a ver en este preciso momento los detalles y las opiniones en la red social de Twitter. Esta es la primera actualización que me sale. Daniel Granja. Guillermo Lazo a juicio político por delitos contra la administración pública. La corte constitucional es el último bastión de la incipiente democracia ecuatoriana. Fuera Lazo. Ecuador Inmediato también compartió esta información. Mónica Velázquez dice lo siguiente. Histórico. Después de 90 años un presidente será enjuiciado políticamente. La corte constitucional decide con 6 votos a favor. Que la acusación contra el presidente Guillermo Lazo debe pasar a la asamblea nacional. Anderson Boscan. Habemos juicio político. La corte constitucional decide por mayoría calificada que se dé paso al enjuiciamiento contra Guillermo Lazo ante el parlamento por delitos contra la administración del estado. Es la primera vez en 90 años que un presidente es llevado al juicio político. El suelo de la verdad. Bueno, está hablando de otro tema. Y aquí hemos visto ya las últimas novedades. Viviana Veloz también opinaba en estos últimos momentos acerca de lo que puede ser la decisión de la corte constitucional. Las últimas actualizaciones entonces. Aquí dice la corte constitucional son golpistas. Los de Alaroxí son vándalos. Bueno, no tiene nada que ver. Algo interesante que comparte Pedro Cornejo Espinosa. La corte constitucional dio paso a la solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la república. Ahora corresponde remitir el dictamen a la asamblea nacional para que lo conozca alcalde. Y lo remita a la comisión de fiscalización para que inicie su tratamiento. Comisión de fiscalización que por cierto está presidida por nada más y nada menos que Fernando Villavicencio. ¿Qué escenario se puede esperar? En la comisión de fiscalización creo que Fernando Villavicencio no pondrá tantos peros ya habiendo que Lazo está completamente caído. Con esto, estimados amigos, queda confirmado también lo que dijo el señor Kishpe, que Pachacútic sí dará los votos para mandarlo a la casita al presidente Guillermo Lazo. Parece de momento que ya todo está decidido y que el hombre del maletín en caso de aparecerse por la asamblea nacional tiene que ser un buen maletín. Por no decir maleta de 23 kilos, de esas de viaje. Y como pueden ver estos son los momentos Lazo a juicio político. Parece que la mayoría de la asamblea le ha bajado el pulgar al presidente Lazo y ya está definido. Y para la historia, 90 años de historia de la república del Ecuador será llevado a juicio político. Y aquí se puede ver, con 6 votos a favor, en estos últimos 90 años, un presidente cae en juicio político. Claro, que esta noticia para unos es un golpismo y para otros simplemente es democracia. Lo que piensa la mayoría de ecuatorianos es lo que debe contar, apegada a la lógica y a la verdad. Que en este caso sería lo más factible y lo que pide, lógicamente, el pueblo en su gran mayoría. Que es la destitución del presidente Guillermo Lazo. Como lo dijo Leonidas Issa, es la salida menos traumante para el presidente Lazo. Bueno amigos, recuerda que me puede dejar su opinión en la caja de comentarios qué piensa al respecto. Y si usted fuera asambleísta, ¿votaría sí por la destitución del presidente Lazo? En caso de ser así, déjeme saber su opinión y también comparta este video para que más ecuatorianos opinen en este video. Y de esta manera que más gente entienda de qué va todo esto. En caso de que usted no esté de acuerdo con esta destitución. Que según mi punto de vista y con las declaraciones, basándome en ello, sí se va a dar el cambio de gobierno. Bueno amigos, nos vemos en un siguiente video con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperan de esta resolución de la Corte sobre el juicio político a Guillermo Lazo? Bueno, queremos enviar este saludo cordial a los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. El día de hoy hemos hecho dos actividades. Uno, hemos pasado por la Corte Constitucional como fue anunciado el 17 de marzo, haciendo un pequeño plantón, pidiendo, no exigiendo ni presionando. Pidiendo a la Corte Constitucional sobre los hechos acaecidos en este país por parte del Presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso a juicio político. Además de eso, conocemos también que hay una amenaza de llevar a muerte cruzada. Aunque pasara aquello, digo a la Constitución de la República, ordena que la Corte Constitucional, en ese caso, también debe hacer el control constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía, se ponga en las calles y esto genere mayor reacción. Pedimos que realmente puedan actuar en derecho. ¿Están de acuerdo en la muerte cruzada? Nosotros hemos sido claros, no se puede utilizando. Sí, en la Constitución de la República hay tres mecanismos. Podría renunciar si es que tuviera el Gobierno Nacional la dignidad, porque no está haciendo bien las cosas. Hay segundo, el tema del juicio político desde la Asamblea Nacional, o también la muerte cruzada desde el Presidente de la República. Nosotros hemos dicho cuál sería el menos traumático, el proceso que menos impacto tendría, el juicio político. Realmente nosotros creemos que no puede el Gobierno Nacional, en este momento tan deteriorado, que quiera implementar un proceso utilizando este mecanismo, un proceso dictatorial. Creemos, Presidente de la República, usted no ha cumplido ni con su plan de gobierno, ni ha cumplido, solo pasó mintiendo los tres meses de los supuestos 218 acuerdos por dignidad, debería poner un pie al costado. Señorita, ¿es momento propicio cuando hay terremoto, inundaciones, hay deslaves, para que se dé este juicio o el Presidente de un paso al costado? No ha estado previsto en absoluto todo lo que ha pasado con los fenómenos naturales. Es tan doloroso lo que pasa en Alausí. ¿Se puede imaginar usted? En lugar de garantizar mecanismos técnicos de inmediato, no se puede conocer. Yo anoche, a las 2 de la mañana, llegamos, de 12 a 2 de la mañana llegamos en Alausí. La gente desesperada porque no se conoce, por lo menos, el registro de las familias que están prácticamente desaparecidas con el entierro. ¿Cómo es posible que no se pueda tener un registro? Por un lado, un Presidente de un barrio dice, hay 68 compañeros solo de ese barrio. Otro compañero, hay más o menos 70. No se tiene por lo menos aquello. No es posible que en este momento tan trágico, no se pueda por lo menos poner la capacidad para garantizar en este hecho de este fenómeno natural. Eso no ha estado en este momento planificado. Pero todo lo que ha venido trayendo en el proceso de juicio político, esto tiene que ver en el mecanismo que ya fue planteado en los plazos anteriores. ¿Ustedes respetarán cualquiera de la decisión internacional que se cambie? ¿Sompericio político? Sí, efectivamente. Nosotros valoraremos, estamos a expectativas. Esperamos que realmente no sea ningún otro pretexto que la gente se vuelque a las calles. Esperemos. Ustedes han visto, de manera responsable, dijimos el 18 de noviembre, en tres meses definimos. Luego dijimos, vamos a una asamblea ampliada con las organizaciones, lo hemos hecho. Jamás hemos actuado especulando, sino sobre los escenarios reales. La última pregunta es sobre la impunidad, perdón, la amnistía que están acá gestionándose. ¿Qué ha ocurrido con la amnistía que es para hacer? Quiero decir al pueblo ecuatoriano sobre el tema de las amnistías, para que estén tranquilos los 268 compañeros que se beneficiaron de la amnistía. En el caso de mi persona, aquí había error en seis procesos. Lo que deja en duda es que, como solo en el caso mío, además de ser corregido, haya quedado nuevamente con esos errores. Bueno, nosotros no vamos a apelar en absoluto a nada, ni vamos a pedir favor a nadie. Lo único que vamos a hacer es, apegados a la ley, a la constitución, demostrar en este país que jamás hemos actuado como lo que nos han demandado. Jamás hemos escuchado a nadie, jamás hemos alterado a nadie. Por lo tanto, se debe entender como un fenómeno social lo que pasó en las movilizaciones del 2019. No, no estoy renunciando. Esperamos que la Asamblea Nacional, en el mecanismo implementado, simplemente garanticen ese hecho. De lo contrario, nosotros seguiremos luchando y defenderemos en derecho. Nosotros no estamos bendigando a nadie. Pero esperamos que la Asamblea realmente actúe en derecho. Muchas gracias.